Hola chicas, ¿cómo están? Milagros Marín nuevamente, como les prometí, les voy a traer otro videíto. Solamente pude comprar 4 Purex en Walgreens, en ShopRite no lo pude hacer, no me dejaron pasar el cupón. Pero les cuento que esto lo vi, ay, de una muchacha en mi página de YouTube. Ella hizo, puso estos chocolates. Si ustedes se fijan, son estos huevitos. Como chiquitos. Por la compra de 3, en Walgreens está por la compra de 2. Compran 2 y le dan, están 2 por 1 dólar me parece, pero si compran 3 le dan 1.000 puntos. Entonces yo tenía un cupón de compra de 1 dólar por la compra de 3. O por la compra de 2 tenía un cupón. Entonces yo compraba 6. Bueno, chicas, la cosa es que entré solamente con cupones. Di 19 cupones, compré 38 chocolatitos. Pagué como 1 dólar, 1 dólar 8 centavos. Y me dieron 13.000 puntos a mi tarjeta. Con esos 13.000 puntos a mi tarjeta, es que yo hice la segunda transacción, que fue esta de acá me parece, que es el Purex. Si ustedes se fijan acá, el Gley, 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 mi subtotal, 5.42, redimí 5.000 puntos y pagué 42 centavos. Di los cupones de 1 dólar 50 y 1 dólar 50, más el cupón, a ver si se nota acá, no sé dónde está. No, este es el Gley. Del Gley fue, este di un cupón de 1 dólar que estaba printable. Luego de aquí compré el Purex, si ustedes ven. Están 5.99 y el otro gratis, 5.99 y el otro gratis. Redimí, di cupón, dos cupones de 1 dólar 50, un cupón, también compré el colgate, di un cupón de 1 dólar por cada uno, más otro cupón de 3 dólares por la compra de dos. Mi subtotal fue 10 dólares, redimí 10.000 puntos y pagué 17 centavos. La próxima transacción, hice el MusicNet. Acá tuve un poco de problema con el asistente, un asistente manager, un tonto ahí que no me quería pasar el cupón, pero el cupón no era manufacturero, sino era el cupón del mismo Wolverine. Solamente me quería pasar dos...